pues que tú tienes que decirnos la amenaza que tú le haces a melissa supuestamente hay una grabación donde tú le dices a ella que no bajes para el sitio que tú le bajes como golpe a ella supuestamente que tú querías agradecer a la mamá y a la hermana de ella tú querías que me la casa también y para que si yo quería volver con ella por los hijos míos y por qué tú querías volver por ella y por qué tú andas huyendo el nombre tuyo